Con la finalidad de conocer de cerca las quejas de los internos de la cárcel de Cancún, quienes señalan ser víctimas de abusos por parte del alcaide de la penitenciaría, Higinio Sánchez Baltasar, el subsecretario estatal de seguridad pública, Salvador Rocha Vargas, dio audiencia pública en el interior del penal a partir del mediodía de este miércoles. El día de hoy voy a dar una audiencia pública a todos los internos para captar sus inquietudes, sus necesidades, las quejas que pudieran tener sobre el personal y tener un panorama mucho más abierto ahora del otro lado de la moneda que lo que está pasando al interior de la cárcel. Y normarme un criterio mucho más amplio para poder ser más realista en el plan operativo y en el plan de la normatividad nueva que vamos a hacer para la operación de la cárcel. Cabe recordar que desde el 1 de enero la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió su primera recomendación al gobierno de Quintana Roo bajo el número 77 diagonal 211 por el motín registrado el 11 de mayo del año pasado. Por su parte, el gobierno de Quintana Roo informó que agatará cabalmente la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por lo cual se implementaron acciones para reducir la población de reclusos con traslados de reos peligrosos y sentenciados por delitos federales a penitenciarías de alta seguridad. Y asimismo, hay gestiones para construir un centro federal de readaptación social como parte del plan para reducir la sobrepoblación en las cárceles del Estado. Informo para Notivisión, Alejandro García.